Es de cuatro patas blancas Córtenlo de la manada Retírenle las potrancas Hay que darle su amansada Es un potrillo cerrero Que la asciende del nopal Ahora le queman el cuero Pa' poderlo jinetear Compadre sacude el polvo De mi chamarra de cuero El potro me ha revocado Voy a montarlo de nuevo Compadre sacude el polvo De mi chamarra de cuero El potro me ha revocado Voy a montarlo de nuevo Echadmelo pa'l corral Para echarle una mangana Ahora me le echan el pial Para ver si así repara Aprieten bien el pretal Acoquenle ya la riata Que reparo se debe dar Con mis espuelas de plata Compadre sacude el polvo De mi chamarra de cuero El potro me ha revocado Voy a montarlo de nuevo Voy a montarlo de nuevo Compadre sacude el polvo De mi chamarra de cuero El potro me ha revocado Voy a montarlo de nuevo Echadmelo pa'l corral Para echarle una mangana Para echarle una mangana Ahora me le echan el pial Para ver si así repara Aprieten bien el pretal Aprieten bien el pretal Acoquenle ya la riata Que reparo se debe dar Con mis espuelas de plata Compadre sacude el polvo De mi chamarra de cuero El potro me ha revocado Voy a montarlo de nuevo Compadre sacude el polvo De mi chamarra de cuero El potro me ha revocado Voy a montarlo de nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!